Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación, por ti, oh Cristo, mi alma tiene voz. Con tu muerte para mí se abrió el cielo y con amor perdonaste mi maldad. Con tu muerte para mí se abrió el cielo y con amor perdonaste mi maldad. Y es por eso que yo digo al mundo, que tu tanta exclamación y bendición de pecado. Que tuviste, que tuviste tu vida en la cruz. Por el mundo y por el malvado. Que tuviste tu vida en la cruz. Por el mundo y por el malvado. Por el mundo y por el malvado. Por el mundo y por el mundo y por el malvado. ¿Qué quiere la iglesia, amigo? Que la llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta en pecador. Que la llenes de tu Espíritu Santo. Para que así se convierta en pecador. Que por eso quiero vivir al mundo. Que en tu grande salvación y rendición de pecados. Que pudiste subir y dañar la cruz. Por el futuro y por él salvado. Que pudiste subir y dañar la cruz. Por el futuro y por él salvado. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¿De dónde lo sacó el Señor? ¡Díganlo! De este mundo que viste a ti. ¡Gloria a Dios, Señor! 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 ¡Su nombre es gloria! ¡Gloria!